De los 88 casos sospechosos que teníamos en su momento, hemos descartado 84 de ellos. Tenemos un positivo y solamente tres casos pendientes para su resultado. Chukisaca mantiene hasta la fecha un solo caso positivo de COVID-19. Los resultados dan un poco de tranquilidad a las autoridades en salud, porque, por ejemplo, los 10 casos sospechosos detectados en provincias dieron negativo, así como el entorno familiar y el personal médico que tuvo contacto con el paciente cero. Se nos ha informado oficialmente que el entorno más próximo del paciente cero en el departamento han dado negativos, pero además los personales de salud, los cuatro personas del sistema de salud que han tenido contacto con el paciente, también sus resultados son negativos. Se está a la espera de los resultados de seis pruebas que están siendo analizadas en laboratorios del INLASA. Chukisaca está aún en fases 1 y 2 de la pandemia del coronavirus. Si se pasa las fases tercera y cuarta, las autoridades en salud y nacionales deberán analizar la posibilidad de mantener la cuarentena total.